Comienza la cuarta semana de paro universitario, el cese de actividades en las 57 universidades nacionales es total y ya representa una verdadera crisis del sector. Nos acompaña para hablar del tema Luis Tiscornia, Secretario General de la Conado Histórica. Gracias Luis. Un gusto. Bueno, justamente, Luis, hablábamos de una crisis universitaria, ¿es así? Sí, yo creo que es una buena forma. Crisis universitaria, 57 universidades nacionales, 150.000 docentes, un millón y medio de jóvenes estudiando, los únicos docentes que dependemos de Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, ministerio que pareciera que desapareció, que no existe. Por lo tanto, una situación muy grave. Compromete a los que estamos trabajando en la universidad con nuestros salarios, entonces tenemos un serio problema con los salarios, que no están resueltos en el año 2018, y se compromete el derecho a estudiar de un millón y medio de jóvenes y de los que tienen que entrar todavía. Y hoy ya podemos decir que estamos frente, no a un conflicto salarial, sino a un gran movimiento nacional en defensa de la universidad pública y la educación pública. Y eso es lo que explica las decenas y decenas de miles de personas movilizándose en todo el país. O sea, lo que estás planteando de alguna manera es que hay un modelo de la educación, que es la que intenta aplicar este gobierno, y un modelo que obviamente desde las gremiales y de distintos sectores se intenta enfrentar para justamente cambiar ese rumbo. ¿A qué nos referimos con ese modelo? ¿Qué es lo que quiere el macrismo como política en la educación pública superior? Bueno, ahora en la coyuntura quieren bajarnos el salario. Vía inflación, lo que De la Rúa hizo por decreto, digo, hay que recordar algunos momentos, De la Rúa hizo por decreto una reducción del 13% de los gobiernos de los sueldos estatales. Y redujo, López Murphy en ese momento, ministro de Economía, 300 millones de pesos, creo que eran dólares en ese momento, el presupuesto universitario. Movilización en todo el país, tuvo que renunciar López Murphy. El ministro de Educación era el actual rector de Córdoba, Jure, que dice, yo renuncié al día siguiente del ajuste. Y lo dice ahora, como diciendo, y bueno, efectivamente la conducción, las autoridades de Córdoba fueron a la movilización de 100.000 personas el miércoles pasado, Consejo Superior y Rectorado. Bueno, nos quieren bajar el salario, 30% de inflación, ofrecen un 15%, es una reducción del 15% o 20% si la inflación es mayor. Pero además quieren achicar la universidad. No quieren un millón y medio de jóvenes estudiando. Eso lo dicen, lo dijo la Vidal con una frescura aterradora, cuando dice, ¿para qué tantas universidades si todos sabemos que los pobres no llegan nunca? Eso es lo que ellos realmente piensan. O dijo otro ministro, no me acuerdo si Caputo o Peña, ¿para qué vamos a investigar cosas que otros países ya están investigando? Eso es condenar al país a la dependencia, a la subordinación nacional. El propio Lino Barañao, que hablaba de ciertos temas que no eran necesariamente temas... Que no era necesario, o el ex ministro Bullrich que dice ante los empresarios, quiero que me vean como un gerente de recursos humanos y no como un ministro de Educación. Entonces, en la cabeza de ellos, que es una cabeza de empresarios, ellos dicen, la universidad puede ser un gran negocio. Si arancelamos, se cobra, como en muchos países es así, un gran negocio. Segundo, ¿para qué tanto si queremos ser el supermercado del mundo? Para eso un par de gerentes de marketing ya está. Médicos, ingenieros, antropólogos, historiadores, sociólogos, no hacen falta. Por lo tanto, achiquemos. ¿Para qué las regiones, cada provincia con una universidad? Si con dos o tres, alcanza y sobra. Entonces, las provincias expulsadas del país. Bueno, esa es la idea que ellos tienen. Bien. Hablaba de 300 millones de ajustes durante la gestión de López Murphy. Ya hace años eso, ¿no? 300 millones de dólares. Hoy ustedes están denunciando un recorte de 4.000 millones de dólares, más allá del reclamo salarial. Bueno, fue anunciado hace dos meses y pico ya. Yo estaba en esa reunión en Jujuy. El Ministerio de Educación le anunció a todos los rectores. De los 103.000 millones aprobados por el Congreso en la ley de presupuesto, dice, vamos a bajar 3.000 millones. Así. Tengamos en cuenta, 103.000 millones, el 90% son sueldos, eso no se puede tocar. O sea que bajaron 3.000 millones sobre los 13.000, más o menos, que quedan para funcionar. Es casi un 25%. Ni un metro cuadrado más de obras en todo el 2018. Hay un serio problema de edilicio. Presupuesto que fue aprobado septiembre del año pasado, con una proyección de inflación, ¿te acuerdas que era 10%? Decían ellos. Después ajustaron al 15, estamos en el 30 y pico. Demoran el envío de las partidas, cuatro meses de atraso, llegó a haber el mes pasado. Y, o sea, licuación por la inflación, reducción en términos absolutos de 4.000 millones, demoran el envío de las partidas. Un cóctel explosivo. De hecho, muchas autoridades, no solo nosotros del gremio, sino muchas autoridades de la universidad dicen, bueno, en dos meses tenemos que cerrar esto. Sí, hay universidades, entiendo, por ejemplo, la Jaureche, que directamente plantean que están en una situación de inoperatividad, que no pueden abrir. Las medianas y chicas son las primeras en caer. Esto sigue siendo un país unitario. Sí, la UBA dentro de todo puede campearla. Las medianas y chicas y las provincias son las primeras en caer. Cuanto más lejos, peor. Bien. Hace una semana también había clases públicas en Plaza de Mayo, algunos días antes también clases públicas en algunas facultades, por ejemplo, Filosofía y Letras. Además, una docente de Filosofía y Letras tuvo que soportar que la policía le abre un acta contravencional. Es una mecánica que por ahí se denuncia en varios sectores. ¿Hay una persecución, una criminalización de la protesta? Eso es general, eso es una política general. De hecho, ahora si quieren poner al ejército en las calles, bueno, es una barbaridad. Ahora, también han distribuido un instructivo, esto es patético, un instructivo a todos sus, llamemos, partidarios o punteros políticos o referentes para que salgan a polemizar públicamente, que dicen mentiras, estupideces, burradas. Realmente eso es como decirle, ¿después de esto qué? ¿Nos van a querer pegar? Porque es deshonesto, malicioso y encima mentiroso ese instructivo. Y de hecho algunos, hasta diputados, han salido a repetir como loritos eso. Bueno, es muy grave eso, porque no es que están discutiendo soluciones, están discutiendo cómo doblegarnos. Bueno, a ver, todos tenemos miedos. Ahora, si piensan que de esa forma lo van a hacer en la Argentina, se equivocaron de país. Tienen que ir a gobernar otro país. No es así en la Argentina, no es así. Si quieren hacer las cosas de prepo y con represión, bueno, no, no vamos a bajar los brazos, no es justo. Bien, si bien desde un inicio la Conave Histórica había planteado el no inicio del segundo cuatrimestre, cosa que sucedió, otras gremiales se fueron sumando, ahora todas parecieran confluir al jueves 30 en la gran marcha, ¿qué es lo que esperás de ese jueves? Va a ser histórico. Va a ser histórico por los antecedentes de la semana pasada. La semana pasada dijimos, acá está pasando algo gordo en la Argentina. 100.000 personas en Córdoba. Es más, digo, provincia oficialista, si quieren, electoralmente, electoralmente, universidad conducida por un rector afín al gobierno, radical. 20 y pico mil personas en La Plata. Dato novedoso en La Plata. Miles de universitarios confluyeron con miles de trabajadores del astillero Río Santiago y se abrazaron. Fue muy emotivo, nos cuentan. Ese es un dato político que cualquier analista debe anotar en su libretita. Más de 50 ciudades del país con protestas universitarias. 5.000 en Litoral, Misiones, Río Turbio, están las fotos en las redes, abrazando a la universidad, la sede de ese lugar. Río Grande, recién me llamaron de una radio en Río Grande, Tierra del Fuego. Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, San Juan. O sea, hay un movimiento nacional de defensa de la universidad pública. Por eso, este jueves, que todos están diciendo, vamos, vamos a la capital, vamos a la capital, yo creo que va a ser muy grande. Y espero que eso haga que el gobierno dé una respuesta. El gobierno insiste sobre la oferta del 15%, que obviamente ya la superó la inflación y que para lo que se estima a fin de año la va a arruinar, sería más del doble. Los docentes ya están parados, evidentemente están encabezando la lucha, los estudiantes también, por lo que se veía, planteaban tomas de universidades, me planteabas esta unidad con algunos sectores que están en conflicto. ¿Te parece que se le puede poner un freno y que va a haber un consenso social para que la universidad pública siga siendo tal y de calidad? Bueno, se puede y es necesario, es imprescindible. Los estudiantes han pasado de una actitud expectante inicial, comprensión posterior, apoyo explícito, salen yo banco a mis docentes, así, y ahora protagonismo. Porque no se puede explicar 100.000 personas en Córdoba sin los estudiantes, mayoritariamente fueron estudiantes, en todos lados. Por lo tanto, protagonismo. Y lo de las tomas, que es una forma histórica, una medida específica del estudiantado en la Argentina, ya hay tres rectorados tomados, se están anunciando tomas, bueno, despliega el movimiento estudiantil, dice, acá estamos, vamos a defender la universidad pública. Y eso es muy importante, muy valioso, nos llena de alegría y de esperanza de que vamos a poder ponerle límites a esto. Porque de eso es lo que se trata hoy, después podemos discutir el futuro. Hoy es, hay que arreglar la cuestión salarial, hay que arreglar la cuestión presupuestaria, no los dejemos que se lleven por delante en la universidad pública. Ahora, paremos ahí, paren de una vez. Eso es lo que queremos hacer esta semana y si no será esta semana, será la otra. Pero no podemos aflojar. Me contabas que, bueno, sos docente de la Universidad de Comahue, bueno, en el sector agrónomo, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo. Vos sos ingeniero agrónomo, muy bien. Y trabajabas con comunidades originarias y compañeros pequeños productores. Así es, hace 30 años que trabajamos con las comunidades mapuches, ¿no? Neuquén tiene más del 15% de población mapuche. 60 comunidades que son en general campesinos, no todos campesinos, pero, bueno, es un pueblo-nación en un país que debería ser plurinacional. Bien. Eso es lo que está en discusión también. En tu caso, digo, particular de la tarea que realizás, digo, ahí confluyen dos conflictos que este gobierno está teniendo la miras importante, ¿no? Hablábamos la semana pasada de un recorte, casi un vaciamiento total de la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿sí? Que asiste a estos pequeños productores y campesinos. Y el tema mapuche, ¿no? De los pueblos originarios y una avanzada, una criminalización de los pueblos mapuches, de los pueblos originarios. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Qué situación se está viviendo ahí? Bueno, ahí está donde tiene que estar la universidad. Ahí está, tenemos que estar resolviendo los problemas de las mayorías populares, en el caso uno de agronomía, podría decir, bueno, al lado de lo que es la mayoría en el campo, que son los campesinos y pueblos originarios. Eso es lo que corresponde hacer, lo hacemos desde el conocimiento, ¿no? Con la tecnología, con el apoyo a la organización, eso está en discusión también. Porque, evidentemente, en un país que quiere ser soja y glifosato, bueno, sobran los campesinos, es un proyecto de país despoblado, porque la soja no necesita gente, y eso es donde la universidad tiene que meterse y opinar. Y eso está en disputa, ellos quieren una universidad para, en este caso sería para los grandes terratenientes o las exportadoras de cereales, pero en otros ámbitos de la economía también, es para los grandes grupos económicos o una universidad que se ocupe de la salud, porque todavía hay enfermedades que deberían desaparecer y haber desaparecido, y todavía existen, de recoger nuestra historia, cuando hablamos de pueblos originarios, ¿cuál es nuestra historia argentina? Porque San Martín, cuando fue a Chile, pidió una reunión a los loncos, a los pueblos originarios de la zona, les pidió permiso para ir y les pidió ayuda. Y más de 3.000 fueron y acompañaron al ejército de los Andes a luchar contra los españoles. Entonces también la historia tiene que ser recuperada. La antropología, ¿no? Sí, la antropología y después la ingeniería y nosotros hoy estamos en condiciones de llevar satélites al espacio y están destrozando el INVAP, manejamos la tecnología nuclear y están destrozando la CONEA, están echando agricultura familiar, 600 despidos se dice, son colegas, nos conocemos mucho nosotros porque hacemos cursos de capacitación, por ejemplo, de posgrado con esos colegas, es el INTI, es el INTA, es el CONICET, bueno, están desmantelando el sistema científico-tecnológico en la Argentina que es un capital muy, muy valioso y que llevó años construido. Bien, recordanos un poco la convocatoria del jueves. Jueves 30 de agosto, a las 17 horas en el Congreso, gran movilización universitaria para reclamarle al Gobierno Nacional que nos dé respuestas. Muchas gracias Luis. Gracias a usted.